... Habiendo transcurrido ya un año desde la entrada en vigor de la Ley 9-2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público mediante la cual se transponen las directivas de contratación comunitarias 23 y 24 de 2014 en el cual una de las principales novedades es la obligatoriedad de la tramitación electrónica de los procedimientos de contratación la Diputación Provincial de Málaga a la vista de las herramientas existentes en el mercado se decidió por utilizar los servicios de licitación electrónica de la plataforma de contratación del sector público estatal que administra la Dirección General de Patrimonio dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas Pues bien, los motivos de esta decisión de la Diputación Provincial como órgano de contratación fueron los siguientes En primer lugar, valoramos el carácter gratuito de los servicios de licitación electrónica junto al soporte, el apoyo y asesoramiento técnico y correspondiente actualización de versiones que contienen la garantía que ofrece el hecho de que sea una herramienta pública estatal que esté administrada por personal dependiente de la Administración General del Estado Así como también se valoró de manera favorable el hecho de que se pudiese utilizar servicios de licitación electrónica tales como la presentación de ofertas, solicitudes de participación, notificaciones y comunicaciones como los requisitos exigidos actualmente en la disposición adicional 15, 16 y 17 de la Ley de Contratos del Sector Público Así como la posibilidad que ofrece de publicar anuncios en el perfil del contratante en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Unión Europea También ofrece esta herramienta la posibilidad de descargar certificados de inscripción de los licitadores en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado Se prevé la futura integración de los datos que contiene la plataforma de contratación en otras plataformas estatales a las cuales hay que rendir cuentas en materia de contratos tales como Tribunal de Cuentas y Registro Público de Contratos También contiene dicha plataforma la existencia de un módulo de gestión de contratos menores y por último se valoró ventajoso el hecho de que los licitadores pudieran acceder a una única herramienta para presentar sus ofertas en diferentes poderes adjudicadores del territorio nacional garantizándose con ello del principio de eficiencia la contratación pública Para llevar a cabo dicha integración en materia de contratación electrónica en la Diputación Provincial de Málaga la primera decisión que tomamos fue realojar nuestro perfil de contratante en la sede de la Plataforma de Contratación del Sector Público Estatal y eso tuvo lugar el 1 de enero de 2018 A partir de ahí seleccionamos a diverso personal para acudir a Madrid para formarse en esta herramienta a través de la Dirección General de Patrimonio Este primo personal posteriormente obtuvo capacitación para prestar formación en esta materia no solo al personal del servicio de esta Administración Pública sino también a personal dependiente de ayuntamientos y entidades locales de la provincia a la cual le debemos prestación de asistencia técnica como competencia provincial de esta Diputación contenida en la legislación de bases del régimen local Dicha formación ha sido dirigida en todo momento a través del Instituto Superior de Estudios Locales de la Diputación Provincial de Málaga la cual ha contenido este último año un programa muy extenso de cursos presenciales vídeos tutoriales que se difunden a través de su canal de YouTube y sesiones prácticas Como ejemplo de sesión práctica tenemos la realizada el pasado mes de marzo del 2018 la cual se convocó a más de 200 licitadores a una sesión práctica sobre utilidad de la Plataforma de Contratación del Sector Público no solamente se le explicaron las novedades de la ley de contratos en la que más incidencia tenía para estos operadores económicos sino también la forma de interrelacionarse con la Diputación Provincial de Málaga que utilizaba esta herramienta se les mostró funcionalidades de la misma tales como notificaciones, suscripciones, dirección electrónica habilitada, tablan de anuncios y se les enseñó a presentar una oferta electrónica en esta herramienta Dicha sesión práctica fue objeto de una grabación y difusión a través de este canal de ICEL Asimismo, no obstante, dada la alta demanda existente por parte del personal asistente a estos cursos presenciales por lo exitosos que han sido han llegado muchas sugerencias a este instituto de que por favor se recoja esta formación de manera virtual a cuestión que hay que agradecer al instituto a la que ha accedido y motivo por el cual se han procedido a la grabación de unos vídeos tutoriales que pueden servir tanto de recordatorio a los alumnos que han asistido a estas sesiones presenciales como de formación complementaria junto a los manuales que existen en la plataforma a todo aquel órgano de contratación que quiera acceder a los servicios de licitación electrónica que esta plataforma dispone con todo ello queremos agradecer un gran trabajo, una labor encomiable y que deseamos que tenga proyección en todo el territorio. Muchas gracias.